Bien ahí, bien acá también Imagino que mucho mejor está la torcida Gaúcha del gremio La torcida tricolor, la torcida del inmortal Yo creo que ni el mejor roterista El mejor guionista de Hollywood De cualquier estudio de cinema Podría escribir un roteo tan perfecto Tan espectacular y aquel head trick ¿Qué fue aquello? Tres golazos en el primer tiempo gente En el primer tiempo, tres golazos Primer título y ahí mucho mequetrefe va a decir Ah, pero el título de un partido solo O mequetrefe, las intercontinental Antes eran definidas en un único partido Campeón del mundo, un partido Menos, menos, menos Gremio es campeón, primer campeón del año Primer título de Luis Suárez, primer título de 2023 Claro, el gremio El gremio de Renato Gaúcho El gremio de tantos que la gente, que cuadrazo No fue solamente el estreno de Luis Suárez Fue el estreno de muchos jugadores allí Que mostraron a quien vinieron Ya dieron su carterado, su cartón de visita Estamos acá y estamos acá para ser campeón Y ya con el pie, pa Lo que tengo para decir Internacional temblor Internacional temblor Internacional temblor Fabiano Valdasso temblor Gente del cielo ¿Qué fue aquello? ¿Qué fue aquello? Apoteótico, épico Y ahora yo tengo un recado Para dos, dos entrenadores Uruguachos El señor Pablo Repeto Y el señor Diego Alonso Al mejor jugador de la cancha Al mejor jugador del estadio No se lo deja en el banco El mejor jugador del estadio Tiene que jugar El mejor jugador del estadio Tiene que ser titular Y ahí está la prueba Aprendan con Renato Gaullo Gente Pablo Repeto Dejó a Luisito Suárez en el banco En la Sudamericana De 2022 Contra el Atlético Goianiense Y el resultado fue catastrófico Eliminado nacional El señor No sé si está acá o está acá Diego Alonso Técnico de la selección uruguaya Dejó a las caretas en el banco Y nadie puede creer En una cosa de esas Al mejor jugador de la cancha No se deja en el banco Aprendan con Renato Portaluppi Aprendan con este hombre Aprendan con Renato Gaullo Porque gente No precisamos escribir el manual Al mejor jugador de la cancha No se deja en el banco El día Que el mejor jugador del estadio Esté en el banco Es porque ya no es El mejor jugador del estadio Es así gente Ya está la hora de parar No es el mejor jugador del estadio El mejor jugador del estadio Tiene que entrar titular Para hacer goles En ese caso el goleador El pistolero Luisito Suárez Que ese gole soy yo Con todo respeto Que el San Luis de Inchui Merece Primer de muchos títulos Primer título de 2023 Y el gremio está montando Un proyecto espectacular Fantástico Fantástico La hinchada del gremio Hice una fiesta espectacular Y estaba Suárez Luis Suárez Luis Suárez Gente Espero que eso se iba de incentivo Para muchos mequetrefe Que queda Torciendo el pescuezo Para venir para el fútbol brasileño Está ahí el resultado La fiesta La euforía Todo lo que gira En torno De Luisito Suárez En el gremio La mejor contratación Del país Yo hice una encuesta Acá en el ícone de comunidad De cuál fue la mejor contratación De fútbol brasileño De todos los tiempos Y Luis Suárez Está ganando disparado Gente Está ganando disparado La encuesta Gente Espectacular 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 Épico y colosal Y espero Espero que mantenga Ese padrón de juego Porque tiene un cuadrazo Un cuadrazo Un chimazo Tiene Entrenado por Renato Gaúcho Gente Linda la fiesta El torcedor Gaúcho Está de parabéns Lotaron la arena Más de 40 40 50 mil personas En una fiesta maravillosa Un hat-trick De Luisito Suárez Victoria El título El gremio es campeón Y el gremio Va por más El gremio va No se va a quedar en eso El gremio va por más Y Luisito Suárez Será muy feliz En cuanto tenga A Luisito Suárez En sus líneas Usando la camisa 9 Que es uno de los mejores 9 Que el fútbol ya produció Era eso Suscríbase al canal De un like Comente Y vamos arriba gremio